Ahora, en todo caso, Vladimir, ¿dónde queda toda esta investigación que ha venido realizando, por ejemplo, la Corte Penal Internacional que está por instalar una oficina en Caracas? ¿Dónde quedaría el trabajo que ha realizado la misión de determinación de hechos de la ONU, la propia alta comisionada de derechos humanos de la ONU? ¿Dónde queda todo ese trabajo si estas relaciones mejoran en los próximos meses, como pareciera que va a ocurrir? Porque, bueno, ya lo has comentado bien tú, ¿no? Sí, quiero hacer un inciso sobre el tema petrolero. Hay una sola posibilidad, yo te lo dije a ti, los que nos vengan siguiendo lo conocen. Estuvimos hablando de posibilidades para que el acuerdo petrolero no se diera. Y una de ellas era que el presidente Biden aumentara la producción interna en Estados Unidos por una o por otra vía, la aumentara. Finalmente lo hizo. Por eso creo que todavía no se ha llegado a aceptar o a concretar este acuerdo petrolero con Venezuela. Se liberaron 1.5 millones de barriles de petróleo diario en Estados Unidos, las reservas que tenemos. Y además se aumentó la cantidad de etanol. Ahora la carga de etanol no es de 10 por ciento, sino que subió a 15 por ciento en muchas de las gasolinas que se está liberando. Entonces eso hace que probable y posiblemente no se llegue a un acuerdo tan rápidamente como se pensaba. Y cuando tú y yo analizamos este tema, el posible acuerdo, yo se lo decía. Lo único que puede hacer que el acuerdo no se dé o una de las únicas y de las pocas razones es que justamente se libere mayor cantidad de combustible o por reserva o por vía de fracking que no quieren los demócratas. Y eso lo habíamos dicho. Ahora, de allí regresamos y me perdí en la pregunta que me hiciste. A ver, a ver, se me fue de tantas cosas que pienso. Sí, no, es que te preguntaba, Vladimir, que bueno, que se busca esta, digamos, mejorar esa imagen en todo caso, pero también está por instalarse esta oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela y todo el trabajo de México en el Estado en torno a la violación de derechos humanos en Venezuela. Y ya lo recordé. Qué buena pregunta. La Corte Penal Internacional es un ente no politizado y eso es bueno. Es decir, la investigación continuaría así se llegue al mejor de los acuerdos con quien sea, con el Papa. Se puede llegar a un acuerdo, pero las violaciones de derechos humanos que hayan sido demostradas por parte de la Corte Penal Internacional van a ser penadas en tres, cuatro décadas. Yo no sé en cuánto tiempo, pero van a ser penadas. Va a haber una sentencia, va a haber una condena en torno a estas sanciones. Así que no importa que se llegue a un acuerdo con el presidente del país que sea. Ok, esto por este lado, pero yo voy a separar la Corte Penal Internacional de la ONU, OEA y todas las organizaciones diplomáticas que nos sirven. Y perdóname lo que voy a decir para absolutamente nada. Yo prefiero reunirme con Maduro que ir a visitar a la ONU, porque sencillamente la ONU y todo la mayoría de la gente lo dice. La ONU se ha convertido... Bueno, perdóname, un inciso aquí, Vladimir. Con nada más lo que está pasando en Ucrania, o sea, a mí me impacta. Yo leí una noticia hoy de las tardes que uno lee a diario donde la ONU dice, ay, el cese del fuego no está en la agenda de Rusia. Claro que no está en la agenda de Rusia, pero ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Nada, es que no puedes hacer nada, digamos. Por eso es que insisto, estos grupos, ha llegado un momento, un punto en el que casi... En donde tú tienes que decir, mira, limpieza total. O limpieza o eliminarlo, porque no sirve nada. Por eso, eh. Y me perdonan, yo sé que la ONU ha hecho grandes cosas en la humanidad, conozco y reconozco el trabajo de la ONU, tengo buenos amigos trabajando en la ONU, igual en la OEA, pero eso no llega más allá de un grupo de individuos que hablan inglés y francés, que ganan muchísimo dinero y que se sientan a hablar, bueno, gamelote, como decimos nosotros. No se llega a consecuencias mayores, y muy pocas veces en el siglo pasado se llegó a consecuencias mayores por parte o a partir de decisiones de la ONU. Así que la ONU, yo la descarto, la OEA, yo la descarto, carta interamericana, carta de derechos, lo que ustedes quieran, eso no sirve para nada, no es aplicable, no hay manera. Pero no así, no así, lo que es el trabajo judicial que puede realizar como tal, la investigación que puede realizar como tal un ente como la Corte Penal Internacional, lo que pasa es que son procesos muy lentos. Correcto, y son, exacto, son lentos pero, y tampoco sacan regímenes, ¿no? Es decir, la Corte Penal Internacional, como no es un ente político, no está allí para sacar a Maduro del poder. O sea, Maduro solo sale del poder en el momento en el que el venezolano o los venezolanos logremos que el señor salga del poder, o que el chavismo salga del poder por una o por otra vía, que esto es sumamente complicado. Pero el hecho es que, mientras tanto, yo sí veo a un Maduro que se está fortaleciendo, y que se está, y digo un Maduro como persona, pero realmente un Maduro como gobierno, o el régimen chavista, lo veo agarrando un nuevo aire, y esto es muy peligroso, porque lo que sí sabemos es que cuando este régimen, que ya, esto es por ciclo, ¿no? Cuando agarra un nuevo aire, digamos, unos cuantos meses después, comienzan ataques muy fuertes contra la oposición. Esto siempre ha sido así. Se queda tranquilo, agarra y respira, y después viene y ataca, o contraataca. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, y mire, justamente, pues, buscando, vino, buscando, digamos, soluciones a la crisis. Vino esta semana, hace unos días, vimos esta carta, que emitieron o firmaron una serie de opositores, que se han mostrado siempre opositores al régimen, pidiendo levantamiento de sanciones, o, como ellos dicen, la flexibilización de algunas medidas en torno a Venezuela, para que la situación en Venezuela mejore. A ver, tu punto de vista al respecto, porque, bueno, ya lo has comentado, aunque no lo has dicho directamente sobre esto, pero, ¿será que este es el camino? Es lo que yo siempre me he preguntado, es mi apreciación. ¿Será que este es el camino, una especie de, bueno, de ver cómo se sobrevive? A ver, quiero tratar de ser suave, ¿ok?, en este análisis. Son 25 personas las que firmaron esa carta. Sí. Una carta que reveló la agencia de Noticias AP, una carta que, a mi modo de ver, es vergonzosa, serio, a mi modo de ver. Yo no estoy en Venezuela, quiero acotar que no estoy allá y no pretendo tener la razón. Si usted está de acuerdo con la carta, bienvenido sea, comparta su pensamiento, su opinión. Es más, tenemos a 1.200 y tantas personas. ¿Qué les parece a ustedes esa carta? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y para los que no saben de qué estamos hablando, hay una carta de 25, que firmaron 25 opositores, entre empresarios, economistas y opositores venezolanos, que le enviaron al presidente Biden y a otras personalidades del gobierno de Estados Unidos para pedir una flexibilización de las medidas de bloqueo impuestas por el presidente Trump y mantenidas por el presidente Biden contra Venezuela o contra la dictadura de Venezuela. En esa carta, ¿qué dice? Dice que las medidas o el bloqueo no fue determinante, pero que sí empeoró la realidad de los venezolanos. Y yo me comienzo a preguntar, ¿eso es cierto, sí o no? Yo digo, bueno, es parcialmente cierto, porque obviamente al tener un régimen que tiene un bloqueo económico, ese régimen va a procurar utilizar los pocos recursos que tiene a la mano para seguir robando, comprando armamento ilegal, etcétera, etcétera, y no estar pendiente de su pueblo. ¿A dónde voy? El problema no está en la sanción, el problema no está en el sofá, el problema está en quienes se sientan en el sofá. Estamos hablando del régimen venezolano. Yo no estoy de acuerdo con esa petición. Me hace recordar a un grupo cubano que existe aquí en Estados Unidos que se llama Puentes de Amor. Y ese grupo está pidiendo, un grupo muy pequeño, está pidiendo que se eliminen las sanciones al régimen cubano. Y yo me pregunto, ¿será entonces que de eliminar las sanciones al régimen venezolano, ahora sí se podrán meter más Ferraris, Porsche, BMW y Mercedes-Benz a Caracas? Porque que yo sepa las sanciones no han podido con los productos más exquisitos del planeta porque siguen entrando sin ningún problema. Que yo sepa esas sanciones de las cuales tanto se habló, pues no han detenido el creciente flujo de medicamentos y comida que está comenzando a ingresar a Venezuela. El problema está en el acceso a los bienes y servicios. Allí es donde está el problema, porque los productos están entrando. Incluso cuando hablamos de las sanciones, cuando el propio Donald Trump estaba en la Casa Blanca y se hablaba de las sanciones, veíamos como barcos iraníes llegaban full de petróleo, llegaban full de gasolina y salían repletos de oro con sus aviones de Mahan Air, que es la segunda aerolínea de Irán. Ahora, pero ¿han servido de algo estas sanciones, Vladimir? Bueno, tú sabes mi respuesta. La respuesta es que creo que no. No han servido para absolutamente nada. Entonces dirán, bueno, pero ¿por qué entonces continuar con estas sanciones? Yo estoy tratando de ponerme los zapatos de ellos. Bueno, ¿para qué entonces continuar con estas sanciones? Si lo que hacen es cerrarnos las puertas, sobre todo desde el punto de vista patrolero, para poder avanzar, vamos a eliminarlas o vamos a aliviarlas. Tú sabes que yo conversé, por cierto, Marco Rubio viene hoy a Tampa y probablemente lo entreviste. Yo conversé con el Senado Rubio hace como unas tres semanas o un mes y yo le hacía esa pregunta. Le decía, pero ¿qué pasa? Porque las sanciones, tú que fuiste un promotor de las sanciones, ¿para qué sirvieron? Y él dice es que han leído mal el uso de las sanciones. Las sanciones no son para derrocar gobiernos. Me dijo el propio Senado Rubio, no son para derrocar gobiernos, son para castigar las acciones de los regímenes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿las sanciones han servido para sacar al régimen? No, que es parte del planteamiento que ellos hacen en esa carta, por cierto. Correcto. Bueno, pues sí, en ese sentido coincido. Pero ¿las sanciones han servido para detener la facilidad de acceso al dinero mal habido por parte del régimen? Sí, en ese caso sí ha servido. Es decir, la sanción ha castigado, ha pegado, ha golpeado fuertemente al régimen venezolano, impidiéndole obtener riquezas y recursos que ya estarían desfalcados. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, estos mil millones de dólares en lingotes de oro, ¿dónde estarían hoy en día si no existieran las sanciones? O, por ejemplo, la refinería de Circo, ¿en manos de quién estaría si no existieran las sanciones? Entonces, las sanciones no sirven para sacar al régimen de Maduro, pero las sanciones sirven para castigar al régimen de Maduro. Eso fue lo que explicó Rubio. Pero al final, en efecto, se ve sobre todo en la población, Vladimir, que es lo que dice, la gente dice, bueno, pero al final también yo me perjudico con este tema de las sanciones. A ver. O por lo menos lo que se ha querido hacer ver, o es lo que uno entiende, o es lo que de pronto a uno le dicen por parte de la propia administración, ¿no? De Maduro. Antes de que existieran las sanciones, yo me vine a Estados Unidos en el 2014, tengo ya nueve años viviendo acá. El dólar, yo no me acuerdo en cuánto estaba el dólar, pero te puedo decir algo. Yo vendí un pequeño apartamento que tenía, y creo que eran seis años después, la misma cantidad de dinero representaba un kilo de carne. La misma cantidad de dinero, si se hubiese quedado en el banco. Las sanciones ni siquiera se imaginaban poner. En Venezuela, el régimen ha eliminado 14 ceros a la moneda. En Venezuela, el régimen ha despilfarrado 40 mil millones de dólares solo en la industria petrolera. En Venezuela, el régimen destruyó toda la industria pesada del país. La nacionalizó, y después de nacionalizarla, la robaron, la destruyeron, y está pudriéndose. En Venezuela, las expropiaciones fueron masivas. Claro, eso no es culpa de las sanciones, lo entiendo perfectamente. Tú y yo hablamos de este tema, y ahora quieren devolverle los bienes expropiados a sus dueños anteriores, después de todo el daño que ocasionaron. Entonces, la pregunta para ustedes, aquellos que están incluso en Venezuela y los que estamos afuera, es la siguiente. Si se eliminan estas sanciones, ¿verdaderamente el régimen de Maduro tendrá la voluntad política para enderezar lo que ha venido haciendo durante 22 años? Esa es la pregunta. Yo creo que todos tenemos la respuesta. Exacto. ¿Habrá un viraje realmente en el modelo? Yo lo único que te puedo decir es esto. Ni siendo Estados Unidos, ni atrevería a meter dinero en la industria petrolera, porque conociendo cómo actúa el régimen de Maduro y cómo reactuó el régimen de Chávez y cómo actúa Cabello y toda su gente, toda su pandilla, ellos esperan a que se acomode la industria y en cinco o seis años, siete años, pues la vuelven a expropiar. Y no pasó nada. Y eso es lo que han venido haciendo. Un jugado sucio, e insisto, es como el efecto de la puerta giratoria. ¿Lo recuerdas que lo hemos hablado tantas veces? La puerta giratoria, en el caso de los presos políticos. Yo veo ahora ese efecto de la puerta giratoria y para los que no conocen, ¿en qué consiste ese efecto? Unos entran, otros salen. Es un canje de rehenes políticos por parte del régimen. Pero en este tema económico, yo veo el mismo efecto de la puerta giratoria. Expropio, daño, robo, apreso a algunos individuos y voy soltando y voy girando esa rueda. Entonces, bueno, dejo que entren los americanos tantas veces que los critiqué. Ahora los voy a dejar entrar a la industria petrolera para que me resuelvan este desastre que tengo, entre otras. Por cierto, serio, hay algo con lo que tampoco estoy de acuerdo. En la carta dicen estos 25 individuos que en cuestión de meses, muy rápidamente la industria petrolera se puede recuperar. Yo digo, ¿de qué está hablando esta gente? Si comenzando con la extracción de petróleo de los pozos, si no se hace de manera debida y los taladros se dañan, los pozos quedan sellados de nuevo. Y eso lo sabe cualquiera que sabe de petróleo. Solo por poner un ejemplo. Entonces, definitivamente, a mi modo de ver, es una tontería y un error garrafal lo que están cometiendo estos 25 individuos pidiendo la eliminación de las sanciones. Y yo no estoy hablando porque hay que cómodo que tú estás afuera. No, yo tengo familiares dentro de Venezuela. Yo sé lo que sufre. Escucho los relatos. O sea, yo no es que estoy alejado, ajeno a lo que está pasando en Venezuela. Pero también sé que antes que existieran las sanciones, ya el propio Maduro con Alex Saab, un hombre que ha defendido a capa y espada, se iban a México y compraban una imitación de leche de vaca para dársela a nuestros niños y vendían unas, entregaban unas cajas diez veces el precio real que tenían cuando no existían sanciones y nuestro pueblo muriéndose por todo este tipo de consecuencias. Ahora, te pregunto, Vladimir, pero cuando uno ve quiénes están detrás de esa carta, uno dice, oye, pero estas personas son personas que tienen el conocimiento correcto de lo que pasa en el país. Yo no creo que sean como muchos han dicho y comentan. Son unos vendidos, son, qué sé yo, les dieron dinero, no lo sé, yo no estoy ahí, no, 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 no. Pero, pero de consulto, son personas que saben cómo es, qué es lo que pasa en Venezuela. ¿Será que tienen otra lectura de lo que realmente pudiera venir? Bueno, por su vez, espero que sea así, ¿no? Lo que pasa es que cuando leo la carta y leo quiénes la firmaron, vamos a un caso puntual, Luis Vicente leó, un hombre que ha sido muy respetado en Venezuela, presidente de Data Análisis, no sé si siga con Data Análisis, y yo veo que en la carta hay estadísticas, y yo sé que esas estadísticas vienen de Data Análisis, vienen de Luis Vicente León. Él, por ejemplo, dice, o la carta dice, que, y de hecho yo estoy tentado a pensar que el que principalmente escribió esa carta fue Luis Vicente León, dice que el 75% de los venezolanos rechaza abiertamente las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Para mí eso es una sorpresa, yo no sé si es que cambió la opinión, yo recuerdo cuando se impusieron estas sanciones, cuando Donald Trump las impuso el 19 de agosto del 18 o 19, si mal no recuerdo, y recuerdo la reacción de los venezolanos en general. Dice que solamente el 10% está de acuerdo con estas sanciones. Otra vez, ¿cuál pudiera ser la lectura? Vamos a jugar aquí como siempre a la especulación y a los escenarios que a algunos no les gusta pero uno tiene que hacerlo. Ciertamente Venezuela está cambiando económicamente, lo venimos diciendo aquí hace meses en tu programa. Es lo que expresan incluso dentro de la carta también. Claro, pero no es por el régimen de Maduro. Claro. O sea, es el impulso de la gente. El impulso, hay una sinergia, hay una sinergia que la sociedad está emprendiendo espectacular y dentro de esa sinergia, Sergio, yo no veo que las personas se vean perjudicadas por no tener acceso o a dólares o a bienes en el extranjero porque es lo que yo no entiendo. Si hay sanciones como las que se han impuesto, yo no veo que se apliquen porque yo sigo viendo, gracias a Dios, sigo viendo productos y bienes que vienen incluso de Estados Unidos. Ok. Tú te puedes comprar en cualquier bodega high-end de Caracas, cualquier cosa que conseguimos tú y yo a 10 minutos de aquí en Publix. ¿A dónde voy? Puede ser que la lectura que le estén dando es, y entonces yo cambiaría el discurso, yo no escribiría la carta de esa manera, la lectura es, mira, hay una sinergia económica que estamos manejando los venezolanos a pesar del régimen. A pesar del régimen, la cosa está comenzando a moverse porque nosotros descubrimos maneras de mover la economía. Ante esa realidad, ay, me perdonan, ante esa realidad, te pido, Biden, que flexibilice las sanciones para que nos permitas a nosotros construir una economía de mercado paralela y bajo esa premisa poder impactar políticamente el país. Ok, ahí la cosa cambia, ahí la cosa cambia, pero no me, no me vendas la idea de que las sanciones terminaron de perjudicar al pueblo, un pueblo que más bien vemos que se está recuperando y que se está recuperando por sí mismo, a pesar de la dictadura venezolana, más nada. Si tú quitas las sanciones, el principal beneficiado ¿quién es? O beneficiario. La dictadura venezolana. Son ellos que van a agarrar, ok, ven acá, imagínense ustedes a aquel que no ha comido durante una semana y le abren la nevera, cómete todo lo que tú quieras. Así veo yo lo que pasaría, porque si ellos destruyeron y desfalcaron el país internamente, imagínate externamente.